Hola, mi nombre es Ángel Masó, alumno del ciclo formativo Grado Superior en Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica del Colegio Salesiano Oscar Abanchel. Hoy vamos a explicar el programa para la certificación energética CE3X con un ejemplo. Este programa, como vemos, nos piden los datos administrativos, generales, una envolvente térmica y las instalaciones del edificio. Empezamos por el principio de los datos administrativos y comenzamos a rellenar los datos. La localización del edificio, el propio edificio en sí, se llama Cacahuete y está en la dirección calle Elefante número 1, en la provincia de Granada y en la localidad de Loja, con el código postal 18.300. También hay que poner la referencia cataractal de la vivienda. Los datos del cliente, el nombre es María de la O, con la dirección calle Elefante 1, en la provincia de Granada, localidad de Loja, y el código postal 18.300, con el teléfono correspondiente y el email. A continuación hay que poner los datos de la persona que hace la certificación. En este caso seríamos nosotros. Nombre Ángel, razón social, que es como se me conocería la empresa, Cermas, con el NIF y el CIF de la empresa. La dirección en el puesto la misma, calle Elefante 1, y el resto de los datos igual. La titulación que me permite realizar un certificado sería el técnico superior en eficiencia energética y energía solar térmica. Pasamos a la siguiente pestaña, datos generales del edificio. Vale, este edificio se construyó en 1989, como nos indicaría en la referencia cataractal. Por eso, la normativa que debe cumplir sería la del código técnico del año 79. Si el piso se construye posteriormente al 2006, tendrá que seguir la normativa del código técnico en el 2006, y si es posterior al 2013, tendrá que seguir la del código técnico del 2013. En nuestro caso, es del edificio del 79. Bueno, y si fuera la casa construida anteriormente al año 1979, pues se pone la normativa vigente anterior, en nuestro caso, la 79. El tipo de edificio es un bloque de viviendas. Se puede seleccionar también unifamiliar y vivienda individual y igual. La provincia es Granada y la localidad en Loja. Gracias al código técnico y al meterla con localización, ya nos indica directamente que pertenece a la zona C4 y 5, en números romanos. La definición del edificio es la siguiente. La superficie útil habitable son 95 metros cuadrados, la altura libre de planta es 2 metros y medio, el número de plantas habitables es 1, que es de la que vamos a hacer nosotros el certificado, la ventilación del inmueble 0,63 renovaciones por hora, y la demanda diaria de ACS serían 60 litros al día, ya que en el código técnico indica 30 litros y como son dos personas, indicamos 60. Las masas de las particiones internas pueden ser o ligera, pero esta casa es demasiado vieja como para ser ligera, normalmente suelen ser las construcciones de hoy en día, media, que es algo más lógico y pesada no puede ser porque no está construido con muros de piedra bien anchos, entonces nos quedaríamos con la media. No se ha enseñado la estaquidad del edificio, para eso nosotros tendríamos que hacer muchas pruebas. La vivienda se sitúa aquí detrás, con lo cual significa que vamos a tener sombra por árboles, que más adelante lo aplicaremos, y en la situación de la vivienda es el copito de nieve este blanco de aquí. Pasamos a los datos técnicos, y bueno, yo ya he rellenado todo con lo que tiene cada pared, pero vamos a hacer una de ejemplo también. En este ejemplo, en la fachada sur, hay que describir cómo es. Entonces, esta vivienda tiene 27 metros cuadrados de fachada sur, de la cual la longitud son 10 y la altura son 2,7 metros. La orientación es al sur, se puede elegir entre este o este y demás, y efectivamente existe un patrón de sombras. El patrón de sombras se selecciona de la siguiente forma. Nos vamos a patrones de sombras, y se nos abre una nueva pestaña. Aquí nosotros podemos poner el nombre de la sombra que queramos, y podemos seleccionar mediante los datos de las coordenadas o poniendo acimut y elevación de la sombra con su respectivo dato técnico de la distancia, de la longitud de la sombra hacia un punto y hacia el otro. En mi caso, ya está seleccionado uno, y este sería la sombra del árbol. Me cubriría la mayor parte de la terraza durante estas horas. Sombra de árbol, como patrón de sombras. ¿Vale? Parámetros característicos del cerramiento pueden ser estimadas, conocidas o por defecto. Hemos puesto estimadas ya que no sabemos con con certeza cuál sería la transmisión térmica ni la masa de la fachada. Y si estuviera libre de cerramientos, pues tampoco lo sabríamos porque hay que hacer diferentes estudios. Por defecto, detecta directamente que es 1,4 vatios metro cuadrado kelvin, pero eso tampoco lo sabemos. Entonces, para poder poner algo más de datos estimadas y podemos seleccionar el tipo de fachada, si es de doble hoja con cámara de aire, de una hoja y fachada ventilada. El nuestro será de doble hoja con cámara. La cama de aire puede ser no ventilada, ligeramente ventilada, ventilada o rellena de aislamiento. La nuestra será no ventilada. ¿Tiene aislante térmico? Hemos seleccionado que no. Vale, eso es en la fachada sur como fachada. A continuación, ponemos también lo que viene integrado en la fachada sur, como por ejemplo, ventanas. ¿Vale? La ventana hay que poner la longitud de la ventana y la altura y el número de ventanas que tengamos en la fachada sur. La superficie total y lo que supone el marco respecto a la superficie. En nuestro caso, el 20%. Las características serán la permeabilidad del hueco es estanco, porque está la ventana y está bien sellado. Entonces sale por defecto 50. Y la sortividad del marco es 0,4 por defecto. En este caso, no tengo patrón de sombras, porque le da el sol y en este caso existe doble ventana. Eso afecta a continuación a que las propiedades térmicas son estimadas, porque conocidas no sabremos cuál es la transmitancia térmica de vatios a metros cuadrados, ni el vidrio, ni el marco. Entonces, como no tenemos esos datos, ponemos estimadas y rellenamos. Sí, el tipo de vidrio es doble, simple o bajo emisivo. En este caso es doble. Y el tipo de marco es metálico sin ruptura de puente térmico. Puede ser con ruptura de puente térmico, de PVC o de madera. El nuestro es sin ruptura. Y también sale por defecto estos valores. Entonces, igual con la terraza. Está en la fachada sur, ¿vale? Y tiene la longitud de 2,1 metros, la altura de 2 metros y solo existe una terraza. La superficie es de 4,2 y el 20% igual. La permeabilidad del hueco, estanco, igual que antes. Y la sortividad del marco, 0,4. En este caso, dispositivo de protección solar sí que existe. ¿Vale? Entonces, pichamos y podemos seleccionar cuál es el elemento que nos da la sombra. Si un voladizo, retranqueo, lamas horizontales, verticales, toldos, lucernarios. Entonces, nosotros tenemos un toldo y definimos cómo que es el caso B, que de arriba se desplaza hacia abajo y no de al revés, de abajo hacia arriba. Y es un tejido opaco y no traslúcido. Indicamos que aquí sí que existe el patrón de sombras, que es como lo que hemos seleccionado anterior y que sí que tiene doble ventana. Los parámetros característicos del hueco igual, estimado, doble y sin ruptura de puente térmico. Ahora vienen los posibles puentes térmicos, como por ejemplo, los pilares. El tipo de puente térmico puede ser un pilar integrado en la fachada o las diferentes opciones. Un pilar en la esquina, contorno de hueco, un dintel, una esquina hacia el exterior y demás. El cerramiento asociado, este pilar pertenece a la fachada sur. Y esto te sale por defecto, estos valores salvo la longitud. Que hay que seleccionar el valor este. Como tengo otro pilar, tengo que hacer la misma operación. Y ahora os muestro cuál es toda la fachada sur. Toda la fachada sur es esta. Aquí existe una ventana, aquí existe otra ventana, otra ventana, otra ventana y la puerta de la terraza. Aquí es donde existe el toldo. Y estos son los pilares que nos afecta de puente térmico. En la pared oeste no nos da nada hacia el exterior. Esto significa que es un muro de medianera. Aquí viene indicado que es cada tipo de muro. Es la fachada oeste con una longitud de 4 metros cuadrados en la propia zona del edificio. Y hemos puesto que es ligero. Que será 200 kilos por metro cuadrado. Porque pesado sería demasiado para una casa en este año de construcción. La pared este igual. Seleccionamos los parámetros y ligero. Y fachada norte. Lo mismo, igual. En la fachada norte hay que indicar su longitud y altura. La orientación. En este caso no hay patrón de sombras. Y propiedades estimadas ya que no conocemos las propiedades correctas. Doble hoja con cámara. Y cámara de aire no ventilada. Tampoco tiene aislante térmico. Vemos aquí entonces lo que viene siendo la fachada este. Que da con una casa colindante. Y la fachada o la pared. Mejor dicho, oeste. Que da con otra vivienda. Y en este caso. Esto sería. La fachada norte. ¿De acuerdo? Igual. Seleccionamos las ventanas de los baños. En este caso. En la fachada norte. Con su longitud y altura. Igual el número de ventanas que hay. Y la superficie y el porcentaje del marco. Que es el 20%. La perimilidad del hueco. Que es estanco. Como hemos seleccionado. Y la sortividad. Se me ha olvidado comentar antes. Que la sortividad va en relación al color del marco. O del tolgo. Anteriormente. En este caso. No hay patrón. Y existe una doble ventana. Las propiedades térmicas. Son estimadas. Igual. El tipo de vidrio. Es doble. Y el tipo de marco. En este caso. Es de PVC. Con lo que. Salen estos valores. Con sus respectivos. Puentes térmicos de los pilares. Y pasamos al suelo. En el caso de que fuera. El último piso. Habría que hacerlo. Como cubierta. En nuestro caso. El suelo. Por debajo de este. Hay aire. No existe. Más edificio. Entonces. Por eso seleccionamos. En contacto. Con el aire exterior. Vale. La superficie del suelo. Es. 95 metros cuadrados. Que viene siendo. Toda la casa. Las propiedades térmicas. Igual. Estimadas. Porque. Las conocidas. No las sabemos. Respecto a los vatios. Metros cuadrados. Kelvin. Ni la masa. Entonces. Al poner estimadas. Tenemos que seleccionar. El tipo de forjado. Unidireccional. Reticular. Losa. O de madera. Hemos puesto. Unidireccional. Y con el material. De cerámicas. O de hormigón. En nuestro caso. Es de hormigón. Y nos sale un valor. De la transmitancia térmica. En este caso. 2,38 vatios. Partido de metro cuadrado. Vale. En la orientación norte. Hemos indicado. Que hay una parte. Que es fachada. Y también. Indicamos. Otra parte. Que pertenece. A la pared. Que da. A nuestro portal. En este caso. Igual. Seleccionaremos. Los metros cuadrados. Y el tipo de muro. A continuación. Nos vamos a instalaciones. Que tiene el edificio. Y en nuestro caso. Corresponde a calefacción. Y a CS. Como podemos ver. Hay todo tipo de instalaciones. Ya sea de ACS. Solo calefacción. Refrigeración. Calefacción y refrigeración. Un equipo mixto de calefacción y ACS. Y equipo mixto de calefacción, refrigeración y ACS. Además. Hay un apartado donde puede haber energías verdes. En nuestro caso. En nuestro caso. Es calefacción y ACS. Un equipo mixto. Que viene siendo una caldera estándar. Pero se pueden seleccionar. Varios tipos de caldera. De condensación. Baja temperatura. Bomba de calor. Efecto Joule. O equipo de rendimiento constante. La nuestra es una caldera estanca. Del combustible gas natural. Como se puede ver. Hay para elegir varios combustibles. Esta caldera. Asumirá el 100% del calor que se necesita. Que vienen siendo los 95 metros cuadrados. De ACS y de calefacción. El rendimiento medio estacional. Según la instalación. Porque si ponemos conocido. Tenemos que hacer un ensayo. Y ver los valores que da. En cada momento. Para ACS y calefacción. Como eso es algo muy técnico. Pondremos estimado. Y seleccionaremos los siguientes parámetros. La potencia nominal. Que serían 24 kilovatios. La carga media. Que sería 0,2. Y el rendimiento de la combustión. Del 90%. El aislamiento de la caldera. En nuestro caso. Corresponderá. Antigua. Con aislamiento medio. Ya que no es. Las calderas de hoy en día. Que son bastante nuevas. Y están bien aisladas. Y mantenidas. Con acumulación. Cabe la posibilidad. De tener un pequeño depósito. Pero en nuestro caso. No es. Pero lo vamos a explicar. Puede ser. Un depósito estimado. Con los diferentes tipos de aislamiento. Especialidad. Y las temperaturas. Y las temperaturas. Y el volumen del depósito. Claro. Conocido. Que sabemos directamente. El UA. En vatios. Metro. En vatios. Partido de Kelvin. Kelvin. O por defecto. Que simplemente es poner. El volumen del depósito. Cuantos. Y la temperatura. En nuestro caso. No es así. Y a continuación. Se le da. A la valoración. Del proyecto. Perfecto. Vale. En nuestro caso. Como podemos ver. Nos ha salido. Una calificación. De 54,5. Kilogramos. De CO2. Por metro cuadrado. O partido de metro cuadrado. Con la letra E. En el edificio. Esto significa. Cada letra. De lo que tenemos. Vale. Por ejemplo. Las emisiones de ACS. 4,6 kilogramos. De CO2. Partido de metro cuadrado. En refrigeración. Aunque no hayamos puesto. 2,6 kilogramos. CO2. Por metro cuadrado. En emisiones de calefacción. 47,3 kilogramos. De CO2. Por partido de metro cuadrado. En la demanda. De la calefacción. 124 kilovatios hora. Partido de metro cuadrado. Una vez que ya tenemos. La letra. De nuestro proyecto. Tenemos que dar. Tenemos que dar. Medidas de mejora. Muy bien, en este caso nosotros hemos seleccionado cuatro. Aislamiento térmico, instalaciones solar térmica para ACS, instalación de paneles fotovoltaicos y una caldera de biomasa. En aislamiento térmico hemos seleccionado un aislamiento térmico por el interior de la vivienda. Esto lo que supondrá es que nos quitará un poco de espacio de metros cuadrados de la vivienda, pero lo que supone es una bajada de los kilogramos de CO2 que emitimos. Además hemos seleccionado también la instalación solar térmica para ACS, sistema de energía solar térmica para ACS. Y respecto a los 54,5 también nos baja la emisión de CO2. La instalación de paneles fotovoltaicos también nos baja la emisión de CO2. Y la sustitución de la caldera que teníamos puesta por una de biomasa hace que sobre todo se eleve a la letra B, que significa mayor eficiencia energética, con un 10 de emisión de CO2. A continuación, si seleccionáramos aquí, generaríamos el análisis económico, donde nosotros podemos poner la factura de gas y de electricidad, poner lo que vale cada combustible y los costes de las medidas de mejora. Y aquí su respectivo resultado con los años de amortización. Una vez hechas las medidas de mejora, se puede generar un informe. Y es el siguiente. Los tipos de medidas de mejora descritas, incluso con los datos que hemos puesto y el coste. Este dinero, pues me lo he inventado. Y sale la calificación energética de la energía no renovable, del dióxido de carbono, de la demanda de calefacción y la demanda de refrigeración. En estas tablas se ven los siguientes datos de la energía y el tipo de envolvente térmica con sus cerramientos opacos y los huecos lucernarios. Estos son datos que... Todos estos son datos que ya están y lo que se puede mejorar. Con la siguiente medida de la instalación de paneles fotovoltaicos, igual. Y así sucesivamente con todas las medidas de mejora. Conclusión. Teníamos una calificación energética de la letra E y con las mejoras de medidas propuestas conseguimos una valoración de la letra B. Claro está, no todo se puede hacer así como así debido a que requiere una gran inversión económica. Espero que os haya gustado este ejemplo del programa CE3X de certificación energética y nos vemos en el próximo vídeo. Siempre por la eficiencia energética. Gracias. Gracias.